Ya te pasaban, actívese, miren como estamos aquí, miren los chiquillos Este es el ánimo, muévanse, muévanse Oye, qué lado La temperatura más baja de esta mañana, ¿sabes a qué hora se registró? ¿A qué hora? La Michelle sabe ¿Y de cuánto fue? En Quinta Normal fue a las 7 de la mañana, con dos minutos, y fue de 3,9 grados ¡Cállate! ¡3,9 grados! Pero eso prácticamente es una helada ¡No lo puedo creer! Sin ir más lejos, ¿saben dónde hubo helada hoy día en la capital? En la comuna de Polpaico, fue de 0,6 grados la misma ¿Esta es la primera helada del año? Estamos anunciando la primera helada del año En algunas comunas de la zona central, sí podríamos decir que es la primera helada del año Necesitamos una imagen ¿Necesitamos imagen? Sí, si tiene alguien una imagen de la helada hoy día en la mañana, que nos mande el video Claro, que amanezca escarchado, por ejemplo ¿A dónde? ¿A dónde tienes una imagen? Por ejemplo, al interior de la región de Valparaíso, en el sector de Yayay, me contaban que estaba con temperaturas muy cercanas a... No es necesario que tengamos 0 grados para tener helada Podemos tener un grado, uno coma algo, para que ya haya una helada Así que hoy día, de que hace frío, hace frío a esta hora de la mañana Si usted no se quiere levantar, tiene toda la razón Nadie lo va a juzgar Yo todavía no me acomodo, no me acomodo, porque como estos han sido saltos tan raros Drásticos Porque, por ejemplo, ayer fui al colegio a buscar a mi hijo y me dio calor, fíjate ¿Sí? ¿En la tarde? O sea, como que sentía el sol que me pegaba fuerte Entonces, como que estoy en mitad de... Porque no controla tu deputato Y estoy a mitad de temporada, entonces no sé si ponerme algo más abrigado en la mañana Eso me pasa No cacho No, si es verdad, ayer la máxima fue de 24 grados Hoy día, oye, es que hoy día, mira, hoy día la amplitud térmica Esta diferencia entre la mínima y la máxima es más amplia Porque la mínima fue de 3,9 y la máxima va a ser de 23 grados Entonces, claro que cuesta más decidir que ponerse en la mañana Pero sí o sí, si va a salir temprano, hay que salir más abrigado Hay que tratar de mandar a los niños también al colegio con algún polerón Uy, que cuesta abrigar a los niños Ya, Michelle, vamos a hacer una batería de preguntas Cuento Pregúntale Siguiente pregunta ¿Hasta qué hora va a ser frío? Buena pregunta Yo me atrevería a decir que por lo menos hasta las 11 de la mañana vamos a tener una mañana fría ¿Hasta las 11 de la mañana? Sí O sea, hasta las 11 de la mañana, ¿qué temperatura deberíamos llegar a tener a las 11 de la mañana? Recién a las 11 de la mañana vamos a tener una temperatura aproximadamente de unos 16, 15 grados aproximadamente Ah, pero espérate, ese es como solcito de invierno ¿Sí? Sí, es como que no calienta nada Nada A las 11 no Se pone el sol no va a calentar nada No, nada, nada Hasta la semana pasada veíamos el windy naranjito Naranjito va rojo Sí La temperatura que hay entre la costa y el interior es una temperatura muy similar Hoy día, a diferencia de ayer, ayer amanecieron con nubosidad costera Nosotros con cielo despejado estuvimos con una mañana fría también O sea, una mañana fría pero no tan fría como hoy Hoy va a ser la... hoy de hecho es la temperatura más baja en lo que va del otoño Por supuesto que es la mañana más fría de esta semana Y va a ser la mañana más fría de... incluso de los próximos 5 días O sea, de aquí al lunes ¿Esto no se mantiene entonces? No, esta... hoy día registramos la temperatura más baja de la mañana Ay, después vamos a tener más agravables Vamos a ir subiendo de a poquito, ¿por qué? Porque este sol que vemos acá en la imagen Este sol que nos acompaña Va a estar solamente hasta el día de hoy en total plenitud O sea, el solcito de invierno solo por hoy Solo por hoy porque mañana comienzan a llegar las nubes a la zona central Y por supuesto a la capital Y eso va a ser... va a generar dos condiciones Primero, que la temperatura mínima suba Por lo tanto no vamos a tener nuevamente una temperatura tan baja Y segundo, que la temperatura máxima descienda Y tengamos el primer fin de semana con temperaturas por debajo de los 20 grados Así que para todos los que querían otoño Otoño vamos a tener Echo de menos el frío Sale ¿Sí? No, pero todo el día frío Sí, pues en una semana más me voy a quejar del frío Y ya te voy a empezar a preguntar cómo va a estar para septiembre Claro, ¿hasta cuándo va a estar frío? ¿Cuánto va a estar frío? ¿Hasta cuándo va a estar frío? ¿Hasta cuándo? La zona interior de los valles y también la precordillera Entonces, obviamente que las comunas que tienen más temperatura, más baja a esta hora de la mañana O sienten más frío Son las comunas de Polpaico, Lampa, Colina Pero también las comunas que están a los pies de la cordillera de los Andes Que por supuesto tienen una temperatura o tuvieron una mínima más baja que en Quinta Normal Estoy muy preocupado, Michel Estoy muy preocupado porque resulta que cuando me estaba levantando Ya A eso de las seis y media, digamos que uno se pasea para allá, se pasea para acá Y yo pongo a Francesco y a la Chantal para ver las noticias todas las mañanas Y resulta que veía que decía cinco grados Me impresionó Sí No sabía que la mínima haya sido más todavía, pero ya decía cinco grados Después bajó, porque a las 7.02 teníamos tres copas nueve Sí Y ahora, una hora después, estamos en cinco grados En cinco grados, sí Entonces, volvimos a los mismos valores que teníamos a las seis, seis y media Exacto Entonces, como que yo no sé si esto va a subir tan rápido como que no tengo Porque ya salió el sol, pues Ah, toda la razón, pues mira, ahí está el sol, ya se asomó Entonces, tengo la sensación de que nos vamos a morir de frío toda la mañana Y que de repente vamos a llegar a los 23 así como de sopetón O sea, de medio día hasta las 3 de la tarde, pues vamos a superar los 20 grados Y ahí, chao Mira, lo podemos ir corroborando un poco con el windy Yo sé que el windy siempre tiene una temperatura un poco variable Pero cuando ya se va acercando a la máxima, vamos viendo Por lo menos, yo digo hasta las 11 de la mañana, vamos a tener ¿Qué hora es esto? Ahora Pero acá dice 11 Sí, pues que el windy se disparó El windy es la mínima, mira, cuando empieza el invierno Cuando empezamos a tener bajas temperaturas, el windy se tiende a perder un poco Siempre se tiende a perder Después como que ya entra como en camino firme Pero al principio se pierde Pero acá son seis grados de diferencia Sí, es mucho, demasiado Demasiado Oye, si nosotros avanzamos en el día, vamos a llegar al menos a naranjito el windy A los colores Mira, podríamos poner las 12 del día en el windy para ver la comparación Para ver si estamos de acuerdo Mira, 20 grados Yo estaría de acuerdo con el windy si a las 12 tuviéramos aproximadamente 19 grados ¿Tanto? 18, 19 grados Sí, ¿por qué? Porque entre las 11 y las 12 de la mañana va a ser ahí cuando va a subir la temperatura En ese trayecto de horario nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un aumento rápido de temperatura Pero después de las 11 Ya, Michelle, ¿y a qué hora se va a registrar la temperatura máxima? La máxima hoy día debiera estar cercana a las 2 y media de la tarde ¿Cuánto va a durar? Dura aproximadamente media hora, no dura mucho Pero por lo menos vamos a tener temperaturas por sobre los 20 grados al menos 3 horas Oye, ¿y será por esto? ¿Por la luna de sangre que sería llena? Ah, ¿por la luna llena esta que tenés? ¿Luna llena de qué? En escorpión En escorpión ¿Qué significa que sea luna llena en escorpión? No, pero ayer hubo una luna llena súper rara Es una luna llena especial, muy particular ¿Tendrá algo que ver el clima ahí cambiante? ¿Sabes qué tiene que ver con la luna? ¿Qué? ¿Sabes qué está relacionado directamente con la luna? Las mareas Las mareas Y de hecho, tenemos aviso de marejadas Ah, mira Tenemos un aviso de marejadas para los próximos días, incluyendo el fin de semana Yo le quiero encargar al switch Disculpenme, los voy a poner en problema Dicen que en Calama se vio una luna preciosa En el desierto, donde hay menos contaminación lumínica Así que si la pueden buscar, me encantaría Porque tengo mucho que contarle el respeto Yo creo, yo quiero proponer Ya Que ahora que contamos con una cámara en el switch Porque se jactaban, decían Ay, tenemos cámara, tenemos cámara Yo les contaba ayer Cada vez que nosotros pidamos algo al switch Mostremos cómo reacciona el switch ¿Cuándo han visto eso en un matinal? Nunca Hagamos un ensayo Hagamos un ensayo Señor director Chiquillos del switch ¿Sería tan amable de buscarme una imagen de la luna llena en escorpio? Pero mira la concentración del Seba El Seba no se mueve El Seba no se mueve No, espérate, que faltan los gritos La luna llena en escorpio Los papeles volando Me encontraron, ya ¿Está? Tenemos ¿Está? Uy, qué bueno Ya, eso podríamos hacer Mira, en vez de que ustedes nos avisen Ya la tenemos Hacia la cámara Ustedes tienen que hacer así Dedito para arriba Claro A ver si quiero ensayémoslo Eso Muy bien Ya, estamos coordinados De aquí para adelante Cada vez que... ¿Puedo pedir, por favor, señor director? Mostramos la cámara Ya ¿Ya? Genial Oye, pero estos fenómenos astronómicos Inciden en las condiciones meteorológicas Mira, 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 mira Mira, qué aves Wow Ay, qué maravilla Esta fue la luna de ayer Era como rosa Rosa Mira, qué preciosa La luna de sangre La luna de sangre Un montón de mitos Sí A la luna de sangre A ver, ¿cuál está con raíz? No Pero hay un montón de mitos Me importa la luna de sangre Oye, estamos relacionados ¿Por qué la paga sabe algún mito de eso? Estamos relacionados Alguna cosa que sucede Con el hemisferio norte también ¿Ah? Con el hemisferio norte Con la primavera ¿Por qué? Está relacionado también con el hemisferio norte Con la primavera Del hemisferio norte Algo tiene Pero mira, yo voy a ir a algo más popular todavía La creencia popular Ah, ya Porque resulta que ayer De la mañana Ya se veía O sea, ante noche Una luna preciosa Una luna llena Sí Y tembló en la madrugada Verdad Y hoy de nuevo Tembló de nuevo 3.6 Ponte tú 3.6 Algo así No, yo no sentí nada Tembló de nuevo Sí, sí Fue en el norte Pero fue así como 50 kilómetros de De profundidad Era como De verdad Era muy Poco Pero nosotros Así como que ya Pató Pero Tenemos esta luna No sé Yo estoy hablando De la creencia popular Traen cambios en las condiciones meteorológicas Es verdad También está eso ¿Es verdad? Sí Mira, Ramón Mira a la Michelle Mira a la Michelle Como mira No estamos Puro carrilial Lo que pasa es que Los fenómenos meteorológicos Y astronómicos No están relacionados directamente Pero sí Siguen Por ejemplo Cuando hay un eclipse Y el día se hace noche Cuando hay un eclipse de sol Obviamente que hay un cambio En la temperatura Hay un cambio en En la presión Supongo No en la presión En la temperatura Bueno Sí No, no en la presión Particularmente en la temperatura Y eso genera que Los pajaritos No es cierto Que todos comiencen Y tengan un cambio Y haya un cambio En la naturaleza Por minutos Y ahí después Todo vuelve a su normalidad Va a haber un cambio Muy importante Va a haber un cambio Muy importante En los hogares De los habitantes De la zona central Yo por lo pronto Estufa ¿Por qué te ríes? ¿Cómo desempolvar? Sí Pasándole el pañito A la estufa Y poniéndola en la pieza A mí me pasó lo mismo O sea que el estupe Estaba lleno de polvo El plumón El plumón Oye Yo eso hice Yo ya saqué un plumón ¿Viste? Yo saqué Sí, saqué los plumones No, porque se dice ¿Qué pasa? Que no se puede dormir Así No, no se puede Con este frío Te voy a decir No, si yo les dije Hace dos semanas Y los calcetines Empecé a buscar Los calcetines Esos que uno anda Como en la casa Para no andar A patita pelada ¿De lana? No, como esos más Como de polar Eso como que son Los dos Los dos Los calcetines Antitelizantes Ah, no, no duermo No, para andar en la casa Porque uno Anda patita pelada Ya, pero es tiempo ya De sepolvar la estufa Sí, yo diría Yo les recomendaría Que sí Porque este fin de semana Va a ser un fin de semana Diferente Va a ser un fin de semana Que vamos a cambiar Como completamente Lo que habíamos estado Viviendo fines de semanas Anteriores O sea Este fin de semana Va a ser un fin de semana Más fresco Va a ser un fin de semana Yo creo que ideal Como para quedarse Más indoor Para quienes quieren Hacer actividades Yo sé que están a maratón También es una temperatura Muy buena Para quienes van a Ir a la maratón Porque estaban muy preocupados Quienes van a ir a la maratón Quienes van a participar Que tuvieran mucho calor Porque como comienza temprano 10, 11 de la mañana Es muy complejo Trotar Y van a estar ideales Las condiciones Ahora Es momento de Por ejemplo Si usted tiene parafina O sea Estufa parafina Mándela Ya la ha mandado Pero llévela A cambiarle la becha Ah claro A pegarle su Ah no se demora nada Pero hay que hacer Lo mismo la La de Las que tienen parafina acá También O sea Dele un parafina Estufa acá Además que nosotros Estamos pensando acá Pero saben que En el sur Hay una condición Muy irrelevante ¿Cuál? En estos momentos El día de hoy Y ya hace varios días Están con precipitaciones Es más ¿En dónde? Me podrían Podríamos poner Arriba ¿Quién está el Seba? Seba Podríamos poner Lluvia Windyman Seba Windyman Podríamos poner lluvia Y hacer un Un zumpac Por favor Miren la precipitación Y tenemos Novedades Oye pero mira Tenemos Chile Mitimota De Cuba al sur De Claro Prácticamente De la región De Ñubla Y desde la ciudad De Chillán Hacia el sur Tenemos precipitaciones De distinta intensidad Además con temperaturas Ya muy otoñales Incluso ya mirando Hacia el invierno Porque ellos están Con temperaturas otoñales Hace ya bastante rato A diferencia de nosotros Y las precipitaciones Van a continuar Durante la jornada Del día de hoy Michelle Estamos a jueves ¿Por qué no nos dicen De una buena vez Que el lunes O quizá el martes Tengamos el primer frente De lluvia En Santiago ¡Ay mira! ¿Quieren que Dinos de una buena vez? Ah mira Esperado toda la semana Para entregarnos esa noticia Es verdad Esperado toda la semana ¿Por qué? Porque este sistema Que se ve acá Mira lo que lindo Que se ve aquí Como que no quiere Como que está muy lejos Como que ¡Ah! Como que no va a pasar nada Nos va a traer una sorpresa Porque la próxima semana Se ha ido corriendo Un poco la cosa Entre lunes y martes Va a llegar A la zona central ¡Bravo! Pero ¡Bravo! Eso significa Que vamos a comer Sopa y pillas A ver Yo dije Va a llegar A la zona central ¡Oh! No he dicho Va a llegar a Santiago Se veía para el domingo El día lunes ¡Ja ja ja ja! No pero 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 Me gustó Pero te da de veritas A ver a ver a ver Pongamos el día Lunes A las 7 de la tarde Por favor ¡Oh! El próximo lunes A las 7 de la tarde El panorama se ve muy claro Y se ve una precipitación Bastante intensa Desde la región del Maule Hacia el sur A ver Con nevadas en cordillera En el sur Y sobre todo Con una lluvia Compleja Yo diría Porque va a ser una lluvia Intensa Acompañada Sí de bajas temperaturas Lo que es bueno ¡Ah! Buena Porque además Viene acompañado también De un río atmosférico ¡Ah! Bueno Que ya lo vamos a ver Pero miren por favor La región del Maule La región de Ñuble Aquí como se ve la lluvia En cordillera Una lluvia muy concentrada Así que con mucha atención Vamos a ver Ya pero viene con frío No, no, no Por supuesto Ya con una isoterma ¿Qué altura? Eso lo tenemos que ir definiendo Más adelante Pero lo ideal sería que Por lo menos se ve Con un isoterma cero Que va a dejar nieve en cordillera Lo que es perfecto Perfecto Así tiene que ser la lluvia Harta pero con harta nieve Con harta nieve en cordillera Perfecto Y esto se va a ir desplazando Si le ponemos play a esta imagen Póngale play, Chris Por favor Le vamos poniendo play Se ve que la lluvia se mantiene En la región del Maule A las 11 de la mañana A las 11 de la noche A la 1 de la madrugada Del día martes A las 4 Por favor A las 6 de la mañana Del día martes Tú puedes, tú puedes Y a las 8 de la mañana Estamos en esta situación ¿Qué significa? Hágame un poco de zoom Se está chingando Siempre que quiere llegar a Santiago La cuestión se chinga Y si nosotros nos fijamos Ah, pero ahí estamos bien todavía Sí, pero casi nada Esto es a las 11 de la mañana ¿Qué ocurre nuevamente? Precipitaciones en la costa De la región de Valparaíso Que son más intensas En la zona de San Antonio El Tabo El Quisco Alcanzan a llegar a Viña del Mar Alcanzan ahí De... No sé Yo no sé si alcanzan A llegar a la zona de Ventanas Llegan a la zona interior De Casa Blanca La zona sur de Santiago Por ahí por Buin Melipilla Talagante Pero en la zona central de Santiago Hasta el momento Se ve nuevamente La B La B O sea Nos fuimos a la B Se ven La B Tal cual Se ven las precipitaciones Por Cordillera Que se ven bastante débiles Hay que decirlo Y se ven las precipitaciones Hacia la Cordillera Y bien concentradas Hasta la región de O'Hillings Pero avanza un poquito ¿Cómo sabes? Avanza un poquito, Cris ¡Ah! ¡Ja, ja! Mediodía A las 2 de la tarde Ya Esto... Seguimos con play o no? A las 4 de la tarde Ya, a las 4 de la tarde Mira En estos momentos Esto ha ido variando Y va a ir variando El fin de semana Así que el fin de semana Tenemos que seguir No tenemos matinal Si quieren venimos un rato Para explicar Pero no ¡Ja, ja, ja, ja! Van a tener Ella, van a tener que ver el tiempo ¡Diamos también! En los informes No Pero lo que está pasando Es que Tenemos hasta el momento Con esta condición Un 50 y un 50% De que tengamos Alguna precipitación Yo me atrevería a decir Si es que tenemos Sería una precipitación Hasta ahora De unos 2 a 3 milímetros Ya, pero Ok Vamos a seguir viendo esto Con la esperanza Con la esperanza Con la esperanza De que caiga un poco más de agua Sí Pero si lo que es concreto Es que vamos a tener frío Eso sí ¿No? Toda esta semanita Por lo menos Esperando este sistema frontal Vamos a tener frío Y este sistema frontal Como viene Con una isoterma Más baja ¿Saben cuál es La máxima Que podríamos estimar Para esos días? Temperaturas entre los 15 Y los 16 Grados de máximo Máxima Así que esos días Independiente de que llueva O no llueva Tenemos que salir Abrigados Se nos viene ya ¿A cuánto estamos hoy día? Oye 25 25 de abril Y pareciera que el invierno Quiere hacer su estreno Anticipadamente Y yo me atrevería a decir Que tenemos que aprovechar ¿Por qué? Que tenemos que aprovechar Porque el niño se está retirando Y el niño se está despidiendo Y rápidamente Va a llegar la niña Y cuando llegue la niña Se nos va a hacer Más complejo El hecho de que tengamos Precipitaciones En la zona central Entonces hay que aprovechar Esta agüita Aunque sea poca Exactamente Pero lo que sí vamos a tener Heladas Eso sí vamos a tener Lamentablemente Y es posible anticipar Si este sistema frotar Por muy poco Que llegue a Santiago Viene después Como era Yo me acuerdo Antes era así ¿Qué? Pasaba un frente Y después venía Una Ola volada Y estaba montado Sí Pero así Congelado Congelado Tuve que caminar Por la calle Y no sabía Quién se cruzaba contigo Porque estaban todos tapados Sí, no Y que hay muchos ríos Mira, para eso Tendríamos que hacer Un poco un zumbac Para Para ver Si viene detrás De este frente Una gran alta presión De características frías De origen polar Un poquito más Aquí hay una alta fría Pero que Es relativa Pero tengo una pregunta Michelle Tú dices que El agua que podríamos tener En Santiago Puede ser entre 2 a 3 milímetros Si es que llega la yuca Si es que llega Pero eso podría variar Si es que viene Acompañado Un río atmosférico Lo que pasa Si puede variar Pero El punto es que Hasta el momento La proyección Del río atmosférico Se ve que va a afectar A las regiones Del sur Más que A la zona central Misma No alcanzaría A aportarnos precipitación A nosotros Como región metropolitana Ya Y en que categoría Llega Llega en categoría 1 y 2 En una categoría Bastante baja Pero llega a la región Cordillerana De la región De la Araucanía De los ríos Y de los lagos Hasta el momento Michelle ¿En qué ciudad Donde más va a llover? ¿Y cuánto caería? ¿Tú sabes? Con Eh Lo que pasa es que Tenemos dos sistemas frontales El que tenemos hoy Y el que tenemos el lunes Ya Y el que tenemos el lunes Donde hasta el momento Estaría precipitando más Sería En la región del Maule Nuevamente en la región del Maule Y ahí vamos a tener Que poner mucha atención Y por eso Que va a ser tan importante La información que tengamos El viernes Y la información que tengamos El lunes Para anticipar Lo que va a ocurrir En esos días Muy bien Muy bien Oye Ya Pero entonces hoy día Por lo menos Tengamos Tenemos 6 grados ya Subió un poquito La temperatura Nos va a dar frío Y nos va a dar frío El fin de semana también Porque las máximas Van a estar bajas Lo que nos dice Michelle Ahora ¿Por qué está colombiano Con una Colombia El Acaguín El Acaguín Lo quiero saber todo Lo que pasa es que Mientras nosotros Hablamos de frío Hay una situación Que está que arde Eso Tengo un frente De mal tiempo Quiero una Bajoada Costera Y hoy día Cuando veo colombiano De repente Colombiano Si está aquí Porque pasó algo Muy importante Es muy importante Hany Muy importante